Y aunque me deporte Y aunque me deporte Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos las manos Y aunque me deporte Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se engañan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las manos Pues rompen las ataduras Las cadenas y las cuerdas Y aunque me deporte se engañan en separarnos Y aunque me deporte Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Inconfundible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!